A menos de un mes de registrarse el primer caso de dengue en Alto Trujillo, autoridades del Centro de Salud del referido Centro Poblado confirmaron la presencia de 17 nuevos casos de dengue clásico. Se trata de pacientes varones y uno de ellos adquirió la enfermedad durante un viaje a la selva. Tenemos referencia que hay 17, esperemos de que no haya muchos más. Es el único foco que tenemos determinado al Centro Poblado de Alto Trujillo. ¿Casos confirmados o por confirmar? Son casos confirmados y dos casos iniciales, casos índices que han sido personas que han viajado desde la selva aquí al Centro Poblado, por la alta migración que tenemos. Los casos se registraron en los barrios 3, 6 y 7. Personal de salud recorrió dichos sectores dejando volantes y perifoneando a todos los vecinos sobre los cuidados que deben tomar para evitar más contagios. Ya se han realizado inspecciones casa por casa, pero algunos moradores aún se oponen a que el personal de salud ingrese a sus viviendas. Les enseñamos cómo deben también lavar sus depósitos también y sobre todo reconocer los signos y síntomas de un posible caso de dengue. Tenemos algunas personas que no nos permiten el ingreso, entonces a ellos viene la invocación de permitirnos ingresar a sus domicilios, como dijo el señor alcalde, para poder nosotros verificar realmente que tengamos una buena... El problema radicaría en que no existe una cultura de almacenamiento adecuado del agua. Los vecinos no lavan sus depósitos y los dejan mal tapados, provocando que el zancudo transmisor del dengue se reproduzca. En los procesos de sensibilización, tocando puerta por puerta, casa por casa, alcanzándole la información concerniente a, uno, cómo se transmite el dengue y cuáles son los riesgos que se tienen, la forma de transmisión. El Consejo Municipal del Provinir nos ha autorizado para usar recursos extraordinarios y contar con personal, con logística. Según la autoridad distrital, los pacientes infectados ya están fuera de peligro. Por ahora están evaluando los casos de tres posibles infectados.